Estuvo todavía más desbordado a la situación y vieron muchas pérdidas humanas en ese sector. De la vivienda no tengo detalles precisos en este momento de su valor, porque se somete, digamos, a una comisión, un consejo, se toma la decisión y en este momento está por tomarse la decisión de qué vivienda es la más conveniente en cuanto al costo-beneficio para la familia que la va a recibir. Pero es una vivienda que lo que sí puedo garantizar es que es una vivienda en un fraccionamiento hecho por un desarrollador de vivienda de la Cámara que cumple absolutamente con todas las normas, con todas absolutamente las que sean requeribles como cualquier desarrollo que nosotros los empresarios de Canadeví hacemos. Entonces es una vivienda que será muy digna y que seguramente será de gran utilidad para la familia de esta persona.